Saluditos, Saluditos Y ahora arriba de las manos La familia también, también La familia de los años, la familia es grande Y la familia es que va a levantar los niños, la familia es que va Y luego de estar atrapado con otro reto ¿Cómo están? Y ahí los chicos sonidos de la mano Los chicos sonidos de la mano Ahí el medio, medio, medio El medio, medio, medio Los chicos sonidos Y ahí están los niños sonidos Los chicos sonidos de la mano El medio, medio, medio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.